4 y 2 de la tarde, le damos una cordial bienvenida a las personas que ya se encuentran dentro de la plataforma, 113 integrantes tenemos en la reunión de la tarde de hoy, ya se encuentran muchos de nuestros invitados que en el día de hoy darán información importante para el sector agropecuario, anuncios que para nosotros como la Federación Colombiana de Ganaderos, como FEDEGAN y también como el Fondo Nacional del Ganado nos place este tipo de actividades que visibilizan ese trabajo que hace Colombia y la cooperación también que recibimos por parte en esta oportunidad de la Embajada de Australia. Nos saludan desde occidente de Colombia, desde Pasto Nariño, quienes nos agradecen en el espacio en la tarde de hoy y en el transcurso de esta reunión estaré diciéndoles desde dónde nos acompaña en el territorio nacional porque FEDEGAN está presente en cada rincón de Colombia con sus proyectos locales, con sus asociaciones y también con los ganaderos, ya se encuentra la señora embajadora conectada, Erika Thompson, muy buena tarde, muchas gracias por acompañarnos y también está el presidente ejecutivo de FEDEGAN, el doctor José Félix de la Forilla. Dentro de unos minutos damos inicio, pues desde antes de iniciar este evento ya teníamos una preinscripción de 460 personas y el espacio estaba dispuesto para 500, entonces esperamos llegar esa cifra y poco a poco se van conectando y va llegando este espacio tan nutrido para nosotros en la tarde de hoy, 2 de junio. Ya la cifra va cambiando y somos 140 participantes que estamos en la tarde de hoy. Varios anuncios importantes entre esos que esta sesión va a estar grabada y también va a estar dispuesta más adelante en las redes sociales de FEDEGAN y a través también de nuestro canal de YouTube y también tenemos traducción simultánea, entonces si me permiten les doy las instrucciones para que tengan claro esta información. En la parte inferior están los participantes, las preguntas, el chat, compartir pantalla, también levantar la mano, grabar y al lado está un mundito que dice interpretación, entonces ahí ustedes pueden seleccionar si quieren escuchar la conferencia en inglés y español. Entonces esperemos dos minuticos más para poder dar inicio a este evento que nos place en la tarde de hoy contar con personas tan importantes y que aportan a nuestra ganadería. Nos saludan desde el departamento del Tolima, también desde Chile a Francisco Salazar, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy, desde Medellín, la ciudad de la eterna primavera, muchas gracias por estar conectados. Saludos desde Cincelejo, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, desde Antioquia también, aquí estamos leyendo todos sus reportes, entonces por favor escribirnos. Muchas gracias a Carlos Ramírez, saludos desde Australia. A esta hora, aquí son las cuatro de la tarde en Australia, son las siete de la mañana, entonces muchas gracias por madrugar y atender este llamado de manera tan puntual. También se conectan desde la capital del país, desde aquí desde Bogotá, muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. No sé si vamos preparando el video que teníamos de apertura para poder irnos ambientando un poco sobre el evento en la tarde de hoy. ¿Me colaboran por favor con el video? ¿Me colaboran por favor con el video? Gracias. 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 Bueno, mientras coordinamos el tema del video, entonces me indican por favor cuando esté listo y damos paso a los saludos protocolarios. saludamos nuevamente a la señora embajadora de Australia en Colombia, Erica Thompson, también al presidente ejecutivo de Fedegan, al doctor José Félix Laforí, también a nuestros conferencistas Marga de Yewell y Gonzalo Martínez, también a los equipos de trabajo de la embajada de Australia en Colombia, a nuestra comunidad ganadera que está presente en esta actividad, a los periodistas invitados y al público en general. Entonces, damos inicio al evento de la tarde de hoy y el presente evento tiene como propósito presentar las acciones conjuntas del intercambio de cooperación técnica internacional entre la embajada de Australia en Colombia y Fedegan y el Fondo Nacional del Ganado, que promueven el consumo de la carne y leche de ambas naciones en los mercados nacionales e internacionales, así como el desarrollo de las ganaderías con actividades de ciencia, tecnología e innovación para mejorar los niveles de sostenibilidad ambiental, económica y social, el bienestar animal, también la alimentación, la genética, la sanidad y la asociatividad, entre otros. Tenemos un saludo por parte de la embajadora, la señora Erika Thompson, adelante embajadora y bienvenida. Gracias, Salam. ¿Estamos empezando con el video o con mí? Vamos a mirar a ver si reproduce ya el video. Valentina me indica por favor si ya el video lo produce. Fondo Nacional del Ganado y la Embajada de Australia en Colombia habilitaron un sustancial espacio para el intercambio de cooperación técnica internacional que redundará en el fortalecimiento del sector ganadero en el país. A través de interesantes y bien argumentadas conferencias virtuales, los dos organismos ofrecerán sus conocimientos en el desarrollo de ganaderías con actividades de ciencia, tecnología e innovación que garantizarán el mejoramiento de los niveles de sostenibilidad ambiental, económica y social, así como el bienestar animal, la alimentación, la genética, la sanidad y la asociatividad, entre otros temas de utilidad para este renglón protagonista del desarrollo económico del país. Hoy, este intercambio entre FEDEGAN y la Embajada de Australia en Colombia le permitirá a nuestro gremio identificar los elementos claves de posicionamiento en los mercados internacionales y las tendencias actuales y futuras en el consumo de sus productos, teniendo en cuenta el relevante aporte que la ciencia y la tecnología vienen haciendo a todos los eslabones de la cadena productiva. Listo, ahí estaba el video. Embajador, ahora sí, adelante, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Solana. Muchísimas gracias. Y especialmente gracias al presidente ejecutivo de FEDEGAN, José Félix Tofori. Muchísimas gracias, presidente. Y gracias a todos por asistir a nuestro evento de esta tarde. Es para mí un honor dar la bienvenida al primer evento de nuestra serie, Innovaciones de la Industria Australiana. Australia es una nación de inventores y emprendedores. Somos un país joven y ágil que se ha enfrentado a muchos retos debido a nuestra situación geográfica y a un medio ambiente que resulta a veces difícil. Esto nos ha llevado a desarrollar un espíritu emprendedor, una actitud de, sí, sí puede, y muy a menudo la sensación de que probablemente podemos encontrar una mejor forma de hacer algo frente a como se hacía antes. Con fuertes vínculos entre el mundo académico, la industria y los servicios públicos, los innovadores australianos han liderado y participado en avances tecnológicos que han transformado la vida cotidiana. En ningún sector es esto más cierto que en la agricultura. Nuestro tema de hoy nos presenta un reto muy interesante. ¿Cómo reducimos las emisiones de gases de efecto invenenadero de la ganadería para que podamos garantizar que el sector sea capaz de construir un futuro sostenible, productivo y rentable? El gobierno australiano, al igual que la mayoría de los gobiernos del mundo, se enfrenta al desafío que el cambio climático ha creado para todos nosotros. Todos los gobiernos se enfrentan a preguntas sobre la mejor manera de realizar la transición de sus fuentes de energía, alejándose de los combustibles, fósiles y acercándose a las energías renovables. Pero países como Colombia y Australia comparten otra serie de retos al tratar de innovar nuestros prácticos agrícolas y la investigación agrícola para reducir las emisiones. La agricultura australiana ya está avanzando hacia la neutralidad de carbono para 2030 con todos los principales grupos de productos básicos estableciendo ambiciosos objetivos de reducción de gases de efecto invenenadero, incluyendo Meat and Livestock Australia, a quien escucharon hoy. Además, en marzo de este año, Australia pasó a presidir la Alianza Mundial de Investigación sobre Gasos de Efecto Invenenadero en la Agricultura, en la que también forma parte Colombia. La Alianza es un mecanismo mundial para coordinar y promover la investigación científica con el fin de reducir los gastos de efecto invenenadero procedientes de la agricultura y aumentar el secuestro de carbono en los sistemas agrícolas. Los australianos son gente muy práctica y nuestros investigadores se centran en desarrollar soluciones prácticas que aportan valor añadido. Y hoy escucharon a dos destacados expertos, los doctores Gonzalo Martínez Fernández y Margaret Joel, sobre las estrategias de mitigación de los gases de efecto invenenadero en la agricultura, tanto dirigidas por los agricultores como basados en la ciencia. Australia cuenta con un orgulloso historial de investigación en materia de emisiones agrícolas desde hace muchos años. Esto ya nos ha ayudado a reducir los gases de efecto invenenadero y a aumentar la productividad al mismo tiempo. Y estoy muy orgullosa de que nuestros expertos australianos pueden transmitir algunos de estos conocimientos a nuestros amigos y socios de FEDEGAN y de toda Colombia hoy. Creo firmemente que si trabajamos juntos, podremos demostrar al mundo que la ganadería puede tener un futuro sostenible, rentable y neutro en carbono. Gracias a todos. Gracias a usted nuevamente por acompañarnos y le reiteramos su disposición y también tratar de cooperar con nosotros en todos esos proyectos de ganadería sostenible, como usted lo ha mencionado. Muchas gracias por estar esta tarde. A continuación, tiene la palabra el doctor José Félix Tilaforí, el presidente ejecutivo de FEDEGAN. Doctor, buena tarde. Bienvenido. Lo escuchamos. Gracias, Solana, para todos ustedes, muy especialmente para la encantadora y siempre cordial y querida embajadora Thompson, muy especial desde la primera vez que tuvimos el primer contacto a la fecha. Vemos cómo esas ideas que logramos más o menos identificar han venido teniendo, tomando cuerpo. Por eso hoy tenemos un par de destacados investigadores y científicos australianos sobre un tema sensible y que yo creo que el mundo claramente apunta en esa misma dirección. Yo soy de los que cree, embajadora, que con esta mala plaga que nos cayó al mundo con el tema del COVID, cada vez los países no solamente van a exigir alimentos inocuos y de buena calidad, sino que van a estar mucho más atentos a exigirle a los países que están en el contexto del comercio internacional cada vez más atributos a esos productos para ser proveedores preferidos por aquellos que diferencian claramente la calidad de los productos que finalmente llegan a la mesa de millones de consumidores del mundo. Hace 60, 70 años, el mundo a duras penas se preocupaba en el caso concreto del tema ganadero de los temas que tenían que ver con la sanidad animal. Se creó la Organización Internacional de Pisotias, empezaron a generar protocolos para que los países que pretendieran comercializar carne o animales en pie cumplieran determinadas exigencias. Después, los temas de inocuidad adquirieron mayor valor estratégico en los consumidores y en los últimos tiempos hay una serie de elementos que claramente caracterizan los mercados internacionales. Los temas de responsabilidad social, los temas que tienen que ver con el cumplimiento de la totalidad de las exigencias en materia formal que cada país tiene desde el punto de vista de nómina, del punto de vista de pago de impuestos, del punto de vista de las relaciones entre lo público y lo privado. Y creo que con mayor énfasis desde hace ya unos 20 años los temas ambientales vienen teniendo unas exigencias cada vez mayor para que aquellos que se atrevan a ir al mercado internacional cumplan con esas exigencias. Nosotros desde FEDEGAN hemos venido siendo, si se quiere, pioneros a nivel del mundo. Yo llegué a FEDEGAN en el año 4, en el año 6 ya teníamos un plan estratégico de la ganadería colombiana con una propuesta innovadora, fundamental. Reducir el área en que la ganadería colombiana pastaba de cerca de 34 millones de hectáreas a 20 para aprovechar esas 14 millones de hectáreas en donde la ganadería se contraía en agricultura o en bosques protectores o en otro tipo de actividad económica que claramente apuntara a tener un mejor uso de los suelos y un mayor impacto de sostenibilidad ambiental. Incluso en menos áreas, muchísimo más ganado. Doblar el ato. A lo largo de estos años, con la ayuda del Banco Mundial, con la ayuda también del Reino Unido, logramos impactar cerca de 159 mil hectáreas de ganadería sostenible para más de 4.100 pequeños productores en cinco macroregiones de Colombia. Dicho de otra manera, FEDEGAN y Colombia en esta materia, en lo que tiene que ver con ganadería tropical, tiene ya unos avances muy importantes que merecen la pena además compartir con los investigadores australianos para que puedan mirar un poco lo que aquí hacemos. Hemos logrado, así como para hacer una muy breve relación, disminuir un poco más de 3 grados, noche y días, 365 días monitoreados con estaciones. Es decir, hemos tenido incluso diferencia de temperatura en los sistemas de ganadería sostenible de hasta 14 grados de diferencia a plena luz del día a las 12 del meridiano con sistemas de monocultivo. Hemos logrado mejorar de manera sustantiva lo que es la capa orgánica gracias a los sistemas combinados de árboles forrajeros altamente ricos en proteína que capturan carbono y que al mismo tiempo siembran nitrógenos de los suelos. Hemos logrado tener una mayor carga por animal. En este momento, sistemas plenamente desarrollados intensivos alcanzan a tener hasta 8 animales por hectárea. En fin, yo creo que tenemos unos avances. Como yo he tenido el privilegio de conocer su país, incluso visité la zona nororiental, el desarrollo de la ocaína con gramíneas, en una finca o en varios de los desarrollos de producción ganadera. Creo que ustedes también han hecho algún tipo de avances en la mezcla de la ocaína con gramíneas. Nosotros los tenemos aquí para Trópico Bajo, pero también tenemos Botón de Oro, también tenemos con otro tipo de arbustivas. Y por supuesto, para terminar, yo creo que en muy poco tiempo tendremos el sello de confianza de ganadería sostenible, que básicamente apunta a tres elementos. Mayor captura de carbono, una reducción sustancial de los gases de efecto invernadero, mejora en el bienestar animal, mejora en lo que tiene que ver con factores bióticos, pero al mismo tiempo obliga a procesos de reforestación sostenidos, formaliza todo tipo de productor que aspira a tener el sello de confianza y por el otro lado habilita programas de responsabilidad social. Por ello, creo que esto que fue su iniciativa, ese día que tuvimos la grata compañía suya y el embajador de Israel, creo que hoy estamos materializando y espero que de aquí en adelante tengamos la oportunidad de seguir estrechando esos lazos en investigadores australianos, en investigadores colombianos, para enriquecernos de ese maravilloso país, joven, como usted dice, de emprendedores, de innovadores, para que una parte de ellos eventualmente podamos también hacerlo aquí en Colombia. Yo me quedé con la ilusión porque fui a un par de universidades y con ellas intenté hacer convenios para poder tener desarrollos e incorporación de tecnología vuestra en Colombia. Pero bueno, ahora que hay una embajadora como usted, yo tengo la primera seguridad que lo vamos a lograr. A todos, muchas gracias. Yo creo que tenemos una muy buena concurrencia. Vamos muy seguramente a tener cerca de 300 personas vinculadas a este Zoom que hemos, digamos, promovido. Así que la palabra la tienen ahora, Solán, los invitados muy especiales que son los investigadores. Muchas gracias, embajadores, y a todos. Muy buena tarde. A usted, muchísimas gracias, doctor, por ese mensaje y por esa satisfacción de estar en la tarde de hoy. Y como usted lo ha dicho, esperamos una presencia bastante grande. Ya sumamos 250 personas. Y como le decía al principio, se habían preinscrito cerca de 450 personas para escuchar las conferencias en la tarde de hoy. Vuelvo y les anuncio que en la parte inferior tienen para poder escuchar la presentación tanto en español como inglés. y posterior, cuando termine este evento, contarán ustedes con toda esta grabación a través de las plataformas de FEDEGAN, sobre todo a través de nuestro canal de YouTube. En la tarde de hoy me acompaña Camilo Peña, que Camilo hace parte del equipo de trabajo de la Embajada. Y Camilo va a ser el encargado de hacer la presentación de las personas que tienen el día de hoy una ponencia para ustedes. Adelante, Camilo. Buena tarde. Gracias, Solán. Muchas gracias, doctor Lafoy, por sus palabras. Sin más preámbulos, quisiera presentar a los especialistas que nos acompañan hoy. Hoy nuestra sesión se vive en dos partes. En la primera parte contaremos con la doctora Margaret Joel, que es la gerente del programa de carbono neutral 2030 de Australia. La doctora Joel trabaja para Meat and Livestock Australia, que es una organización sin ánimo de lucro que trabaja muy de la mano con el gobierno australiano, invirtiendo en actividades de investigación y desarrollo y todo el mercadeo para fomentar la prosperidad a largo plazo del sector. La industria australiana se ha fijado en un ambicioso objetivo de ser carbono neutral para el 2030. Este objetivo significa básicamente que para este año la producción australiana de carne de res, cordero, cabra, incluida la alimentación por lotes y el procesamiento de carne no producirá emisiones netas de gases de invernadero a la atmósfera. La doctora Joel también hablará un poco más en detalles sobre este programa de CN 2030, incluyendo el compromiso que tiene toda la industria australiana y también que involucra la configuración de políticas adecuadas para estar a la vanguardia en lo que tiene que ver con la neutralidad de carbono. La segunda parte estará a cargo del doctor Gonzalo Martínez, que hará su presentación en español. El doctor Martínez es un investigador de la agencia científica de investigación aplicada al gobierno australiano, que se llama CSIRO. De manera de contexto, les cuento, el doctor Martínez se centró durante su doctorado en el estudio del efecto de los aditivos. Esto incluye compuestos sintéticos y extractos de plantas sobre el rumen. Adicionalmente, también fermentación, producción de metano y ecosistema microbiano ruminal en rumiantes. La experiencia científica del doctor Martínez se ha centrado en el estudio de la ecología microbiana del rumen, la eficacia de los rumiantes, la intervención en la vía temprana y el tema que nos compromete hoy, la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero del ganado. Entonces, esperamos que estas presentaciones sean de interés para todas las actividades tan importantes que ustedes desarrollan desde diferentes partes del país. Y no siento más, le doy la palabra a la doctora Marca Jure para su presentación. Ahora, para ti, Marguerite. 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 Gracias Camilo. I'll just check if everybody can see my screen. Hopefully somebody can sing out if they can't see it. So, I'd really like to thank Ffinigan and the Embassy for inviting me to come and speak to you. And it's great to have so many people interested in hearing about this topic. I do hope that it can lead to some more conversations. I'd love to learn more about the Colombian industry and the activities that you're undertaking towards sustainability. So today I'm just going to give an overview of our CN30 program in Australia. So that's our Carbon Neutral by 2030 ambition. And firstly, I'll just give a quick overview of the red meat industry structure in Australia. So at the top of the structure, we have the Red Meat Advisory Council, which are responsible for setting policy for industry and liaising and lobbying with the government. We also have six peak industry councils that represent different components of the industry. So for example, we have the Australian Meat Industry Council, which represents the meat processing sector. We also have the Australian Lot Feeders Association, which represents the lot feeding industry. And we have the Cattle Council of Australia, the Goat Industry Council of Australia and Sheet Producers of Australia. MLA, who I work for, are one of the three service providers to industry. And our remit is to conduct research development and adoption and marketing activities. So we don't lobby the government or set policy. Those are the responsibilities of the peak industry councils. And we also have a range of stakeholders that span the different levels of the industry that we work with in order to achieve the activities that we're looking at. So from a strategic point of view, the Red Meat Advisory Council set the overall strategic plan for the industry. And the current strategy is outlined in a document called Red Meat 2030. It has a vision to double the value of Australian red meat sales by 2030 and to do so as the trusted source of the highest quality protein. But very importantly, within that vision, we also want to make sure that we achieve carbon neutrality as a key success indicator so that we can demonstrate that while we're doubling the value of red meat sales, we're also doing so while maintaining a very strong focus on the environment and sustainability. So Meat and Livestock Australia also have a strategic plan and the objectives of our plan match the vision of Red Meat 2030. And along with that, we have an additional purpose, which is to foster the long-term prosperity of the Australian red meat and livestock industry. And we aim to do this by collaborating with stakeholders to invest in research, development and marketing initiatives that contribute to producer profitability, sustainability and global competitiveness. So leading into this talk, I wanted to learn a little bit about the Colombian beef industry and Gonzalo from CSIRO, who will talk to you next, kindly led me to some sources of information. And I just wanted to put a table together to draw some comparisons between the Australian and Colombian beef industries. So we've got fairly similar sizes of herds. However, I note that in Colombia, your herd of 28 million head also comprises dairy. So our 25 million head is beef industry cattle only. And that 25 million head is a 10-year average. So it does fluctuate year to year. Some of the characteristics are that in Colombia, it's a grass-fed industry with no hormones and boosters and silver pasture is a common practice. Whereas in Australia, we have a grain-fed component of the herd as well. So we've got anywhere from about 1 million head on feed at any one time. And we're also not commonly undertaking silver pasture practices at the moment, though, as part of CN30, as I'll talk about later, we are hoping to increase that type of activity in Australia as part of CN30. We do export most of our red meat products. So the value of our exports was about $8.3 billion in 2018. And we're also the second largest beef exporter after Brazil. So with regards to CN30, there are two key components. Its definition is that it's an aspirational target for the Australian red meat industry to achieve net zero greenhouse gas emissions by 2030. And so when we're talking to our producers and other stakeholders, we tend to remind them that it's not a mandate and this isn't about setting rules and regulations to force them to make changes that might be to the detriment of profitability and productivity. But really, it's about the fact that we've done some work and we've demonstrated that setting this target and making this transition is going to be really positive for our industry for a number of reasons. It's also a coordinated research development and adoption effort. So it does require really good cooperation and collaboration amongst all of the stakeholders that are involved in the industry. Progress towards CN30 is measured and reported by the National Greenhouse Gas Inventory Accounts. So that's the account that Australia uses to report against its commitments under the Paris Agreement. And obviously, when we're talking about agriculture and red meat production, the greenhouse gases that we're concerned with are carbon dioxide and nitrous oxide. But the main one for our industry is methane, and that comes from production of enteric methane from the rumen. So some of the drivers that have led our industry to set the CN30 target are that we've done some research and we've shown that setting the target is going to enable us to maintain consumer and community support. We also think that it's important for us to be able to maintain market access. So being able to demonstrate environmental stewardship credentials are becoming an increasingly important point of difference in a very competitive global protein market. We also want to maintain access to capital, and in Australia, some banks are already asking to see evidence of environmental stewardship credentials, including greenhouse gas emissions records in return for access to capital. And we also think that by being on the front foot and demonstrating that our industry are taking action, it might reduce the need for governments to enforce regulations to enforce us to do so. And obviously, we also want to ensure that we can continue to produce a profitable and high quality product in the face of what are going to be some changes to the climate in the future and the very near future or now. So we're not talking about the distant future anymore. We've already made pretty substantial progress. So we use a baseline year of 2005 in line with the Paris Agreement to compare our emissions with. And every year, we ask the CSIRO, who Gonzalo worked for, to conduct an annual update of comparing the emissions for a year with that 2005 baseline year. The most recent data that we've used is for 2018. And we've found that between 2005 and 2018, emissions attributed to our industry fell by 53%. And while that was related to some improvements in operational efficiencies and productivity, it was mainly due to land use management and specifically vegetation management. The red meat industry in Australia, along with manufacturing, is one of only two major sectors to reduce emissions in the Australian economy. And we've made by far the biggest reduction. And really importantly, in Australia, red meat producers are uniquely positioned to be able to contribute to a CN30 target because we are custodians of about half of Australia's land mass. So that's about 355 million hectares. One of the big focuses for us until it was published last year was to develop our CN30 roadmap. And it is available online. And prior to this event, I had discussions with the ambassador and Fedigan about making these slides available to you. And there's a number of resources that will be available in that. And we had discussions about trying to ensure that we can do some translations of those so that they can be available in Spanish as well. So our roadmap outlines what CN30 is and what the various roles and responsibilities are of the various stakeholders. But it also outlines four key work areas that provide a framework for the activities that we're undertaking to try and transition to the CN30 position. So the first work area is industry leadership. And we really try and build this into all of the research activities that we're undertaking. We want to ensure that when we're researching new technologies and practices that we're at the same time increasing the capability and capacity of our red meat producers and other stakeholders to adopt those activities in a timeframe that will enable us to achieve CN30. And we've got the two core research and development work areas, which are greenhouse gas emissions avoidance. So that's looking at technologies to reduce the production of greenhouse gases from our industry. And then carbon storage, which is about technologies that help to build carbon in above and below ground vegetation. And then the fourth work area is integrated management systems. So this is about bringing together all of the options so that we can provide packages of adoption ready recommended practices that producers and farmers can implement across whole farm and will enable them to not only pursue reducing or eliminating their greenhouse gas emissions, but also have multiple benefits of demonstrated environmental stewardship, increased profitability and increased animal productivity. So something that we talk to our producers about when we're out speaking to them is that methane presents an opportunity for our industry. And I won't go into the technical detail of this because I'm sure Gonzalo will elaborate, but when livestock eat feed, a lot of the energy from that feed is converted to live weight, but some of that energy is lost as a by-product, which is methane. So if we can instead redirect the energy from the feed that's converted to methane into live weight gain, then there's substantial productivity advantages to be made. And so that's the reason why we have such a focus on investigating technologies that might be able to reduce methane and also redirect it into productivity benefit. So we're doing a number of activities to try and reduce enteric methane production. So the first thing that we're doing is we're looking at a compound called 3NOP that was developed by a Dutch company. We did a recent trial of 3NOP in feedlots and showed that it could reduce methane emissions by up to 90%. And the next piece of work that we're doing is looking at early life programming. So there's been some international studies that have shown that by feeding 3NOP to pregnant and lactating cows and young calves, there can be a long-term or even permanent impact on the microbial populations in the rumen and a subsequent impact on long-term and permanent reductions in methane production. So we're looking at that technology to see if it's feasible for our grazing animals in Northern Australia. We're also continuing to do work on the Redisbaragopsis seaweed, which is also shown to have a significant potential to reduce methane production. And we're also embarking on some work shortly in genetic selection. And so this aims to develop breeding values to enable producers to select for sheep and cattle that will have low methane traits. And while there's not as high of a potential to make significant reductions in methane production using genetics, genetics is a permanent and cumulative technology. So it still is a really important part of the integrated activities that will enable us to achieve CN30. On the other side of the coin, we're also looking at carbon storage. And we've got a bit of a focus on soil carbon at the moment. We're using a technology called flux tower technology to try and reduce the costs that are associated with doing measurements around soil carbon. And also Australia has lagged a little bit behind some other countries in building the data set on soil carbon. So we're trying to improve our soil carbon data set so that we can enable our producers to predict how much soil carbon they might be able to build in response to different grazing management practices. The different types of management practices that we're looking at involve using mixed species pastures and legumes. And then we're also looking at a lot of work around trees as well. So as I said, we're looking, starting to embark on some projects, looking at silver pasture. And I'm actually working with a Colombian researcher on some work in silver pasture. And we're also trying to build some decision tools for farmers that will enable them to identify species of trees that are appropriate. And the configurations and densities and locations of trees on their farms that will enable them to store carbon, but also have productivity benefits as a result of providing increased shade and shelter for livestock. Some of the leadership building and integrated management activities that we've been doing have involved doing some pilot carbon accounting workshops with producers to try and build their awareness of carbon in their systems. And to try and identify how they can try and identify how they can try and pursue a low or a no carbon target. These are some of the producers that we worked with. And there's other organisations in Australia now rolling out further workshops to continue to increase the number of producers that have that capability. A carbon account or a carbon balance is simply uses a calculator of some description, and we do provide a link to the calculator that we use as part of the resources on these slides. Essentially, you input your sources of greenhouse gas emissions, which for meat producers is the majority of which is comprised of their livestock. And then if you've got information on the carbon stored in trees and soils, you can input that as well. And in this particular example, the producer is a net carbon sequesterer. So that means that they've managed to offset all of the emissions in their production system through carbon storage, and they have carbon to spare. And there are options for them of what they'd like to do with that carbon. They could use it to offset other parts of their supply chain or other parts of their business, or they could sell it through a carbon project. So this slide, I might not spend too much time in the interest of time, but it just gives some steps to a carbon neutral position. And it's very important to understand individual drivers and goals of why producers are wanting to try and achieve a carbon neutral position. Because by identifying the drivers and goals that will have some influence on, on the steps that need to be undertaken to get there. In any case, the first step is always to establish that baseline to understand where you sit in terms of carbon, so that you can think about what type of activities might be appropriate for you. We've already had some early movers in Australia, so there's three carbon neutral red meat brands that are available. In all cases, these producers have achieved their carbon neutral certification by establishing their baseline and then purchasing offsets. So while within CN30, we aren't aiming for our industry to just purchase offsets to get to a carbon neutral position, we think our industry are uniquely positioned to be able to offset their emissions within their own systems or within the whole industry. But there's, it's perfectly acceptable for early adopters to go out and purchase offsets and achieve a carbon neutral certification as, as an interim target. And in all cases, these brands have implemented 10 year plans that involve adopting technologies that will enable them to reduce the number of offsets that need to be bought so that they can achieve a carbon neutral position within their own system by 2030. And this slide just goes into a little bit more detail about that. So one of our producers has done a lot of planning and showed that they can adopt the use of legumes and some of the main legumes that we're looking at in Australia are desmanthus and leucina. They've also got herd management strategies, soil carbon, solar, the use of the additives that I mentioned earlier and some vegetation carbon projects. And by implementing those activities at various stages, they've shown that they can achieve a carbon neutral position by 2030. We're doing some other activities in sustainability in, in Australia. So we've got our Australian beef sustainability framework and the Australian sheep sustainability framework that were recently developed. And we've also got a number of resources, so red meat green facts is a little fact sheet that puts out some facts that red meat producers and other stakeholders can use to understand the good news story about red meat and the facts about red meat production that mean that it is actually good for the environment. And we've also got the Australian good meat website, which is really good for us, the school students and university students here to understand a bit more about the environmental sustainability credentials of the red meat industry. And we've also got our sustainability update. So I'll just leave you with what we see is another vision for our industry's future. We see that in the future, red meat production is part of the climate solution, that grazing livestock remove greenhouse gas from the air, and that methane from cattle is recycled into carbon as plants and soil. And overall, we hope that by 2030, consumers will buy Australian red meat because they know that it's good for the environment. So thank you again for having me. I'll pass back over to Camilo and Gonzalo. I think I'll pass right over to you, Gonzalo. Continuamos entonces con la presentación de Gonzalo de una vez, si quieres compartir tus diapositivos. ¿Pueden ver las diapositivas, Camilo? ¿Me confirmas? De acuerdo, muy bien. Hola, buenas tardes en Colombia y buenos días en Australia. Primero quería agradecer a la Embajada de Australia en Colombia y a FEDEGAN la oportunidad de ser parte de estas charlas y un placer por mi parte de estar aquí. Hoy mi charla va a estar más enfocada en el tema tecnológico de investigación, principalmente en la reducción del metano. No voy a hablar de la captura del carbono porque no es mi tema, pero me voy a enfocar más en el animal y principalmente en este tema. Pero si tienen otras preguntas relacionadas con ese tema, seguramente mi compañera Margaret puede responderla después. Primero voy a presentar un poco la organización donde trabajo. El SIRO es la Agencia Nacional de Investigación en Australia y tiene alrededor de más de 5.000 empleados. y está financiada tanto con dinero público como privado. Entonces hacemos proyectos e investigación en colaboración con empresas privadas y también con fondos públicos. Los departamentos de investigación principalmente está basada en agricultura y alimentación. Yo estoy en el departamento de agricultura y en ganadería, pero también tiene otros muchos departamentos enfocados en diferentes temas. En energía, en recursos naturales, astronomía, océanos, ecosistemas, terrestres y acuáticos y salud y bioseguridad. Y como pueden ver aquí en el mapa de Australia, tiene laboratorios y fincas perimentales por toda Australia, tanto en el norte como en el sur y la costa este, donde se realizan las investigaciones. Voy a hablar un poquito, una pequeña introducción sobre los rumiantes. Básicamente, como todos ustedes saben, los rumiantes, el vacuno, vino, caprino, pues tienen una importancia económica muy grande, una extraordinaria importancia económica y social. Tienen la capacidad de transformar alimento fibroso en alimento para lo humano, que los monogástricos, como el cerdo o las aves, no son capaces de hacer. Por lo tanto, no es apropiado. Muchas veces se compara que los cerdos, los monogástricos, las aves, son más eficientes que el rumiante, pero no es apropiado hacer una comparación directa, ya que, como he explicado antes, tienen la capacidad, por su sistema digestivo, por el rumen principalmente, de los rumiantes de utilizar el elemento fibroso, que otras especies no pueden. En Australia, como mi compañera Margaret comentó antes, el 50% del ganado se encuentra en el norte, pastando. Como ven aquí en el mapa de Australia, el norte es tropical y subtropical seco, y lleno de pastizales que no se pueden usar mayoritariamente para agricultura, solo no son viables, por lo tanto, están en pastoreo. Y el sur, un sistema más templado, donde están los feedlots, el cebadero, el cebadero por lote, y también ganadería lechera, ovino. Pero aquí estamos enfocados principalmente en ganado bovino, principalmente sur templado, con mayor carga de ganadera, norte pastoreo, con menor carga de ganadera por hectárea. Hablamos en el norte de 0.1 a 0.5 animales por hectárea en el norte, en el sur es mayor. Y en el norte está el sistema de pastoreo, influenciado por una estación seca y otra lluviosa. Respecto al ecosistema, voy a hacer una pequeña introducción sobre el ecosistema microbiano en el rumen. El rumen, como ustedes saben, el estómago de los rumiantes está dividido como en tres, en cuatro cámaras, precámaras, y la principal es el rumen, donde se realiza toda la fermentación, la más grande, donde se realiza toda la fermentación del alimento que toma el animal. Entonces, en este rumen hay un sistema muy complejo de microorganismos que está compuesto por bacterias, protozoos, hongos y virus, y son los responsables de degradar el componente fibroso y de convertir el alimento del animal, la celulosa, hemocelulosa, cuando se trata de forraje de plantas, en energía para el animal, en azograsos volátiles, y también esta proteína de las bacterias, es la que el animal principalmente digiere en los siguientes estómagos, en el estómago glandular y en el intestino, y es el que produce la mayor parte de nitrógeno y proteína para el animal y energía. Entonces, es muy importante, es un sistema único comparado con otros monogástricos. Aquí tenéis un pequeño esquema del rumen, esto representa el rumen. Un pequeño esquema del rumen, aquí tenemos la break-down de plantas con la fermentación, tenemos bacterias producidas y fungi, producen volátiles periácidos, absorben el animal para producir energía, y también producen o break-down de los proteínos en aminoácidos. This process releases CO2 y hidrógeno y hidrógeno, y we have metanogenic organisms that use the byproduct of fermentation to produce methane. Methane es released, exhalado por el animal, y es la forma de que se produce. As you know, methane is a greenhouse gas. El CO2, por eso está enfocado en reducirse. En Australia, actualizado desde el 2017, el 15% de las emisiones agrícolas provienen del metano, de la ganadería, del metano entérico, y una reducción es importante también resaltar, como mi compañera Margaret comentó, que entre el 2 y el 12% de este metano significa una pérdida de energía para el animal que es expulsada, es perdida por exhalación. Con lo cual, una reducción de la producción de metano permitiría optimizar la eficiencia energética y reducir el impacto de la ganadería sobre las emisiones de metano. Es decir, se podría conseguir una doble ganancia si a la vez que reducimos el metano y reducimos el impacto medioambiental pudiéramos conseguir un aumento de la productividad al redireccionar esta energía hacia mayor ganancia de peso o producción de leche, etc. Un estudio reciente, como ven aquí en la figura, ha enfatizado que es importante que se incluya también práctica más eficiente en la ganadería, ya que aumentando, por ejemplo, menos días que necesiten los animales para engordar o el tiempo se reduzca para llegar a matadero o ser exportados, disminuiría también la intensidad de metano, es decir, un animal estaría menos tiempo en el sistema, con lo cual reduciría también la cantidad de metano. Y es importante también integrar esta práctica, aparte de las reducciones directas. Y como ven aquí, aquí ven un poco a nivel global por cada continente la cantidad de metano que es producido por cada sector o equivalentes de CO2, como es el caso de las aves o el cerdo. Y mayoritariamente en Latinoamérica viene del ganado bovino y en otros países como en Asia o Europa viene más del ganado de leche, como ven aquí. Entonces, dependiendo del sector. Y en Australia, particularmente en Oceanía, Australia y New Zealand están embarcadas acá, como ven, gran parte viene del ganado bovino. Voy a hablar ahora de las estrategias principales para reducir el metano de forma directa en el alimán, en el rumen, y me enfocaré en las que están más cercanas a la comercialización o a la implementación. La producción de metano en el animal se puede reducir por medio de la dieta, a través de plantas forrajeras como leguminosas, ya sea por aumento de la productividad o también porque contengan compuestos como los taninos que pueden afectar a esta metanogénica que produce metano. También los animales en cebadero que se encuentran en cebo de elote producen menos metano por la dieta, porque el consumo de grano reduce en la fermentación y hace que produzcan menos metano con respecto al pasto. Otra forma de intervención son los suplementos directos, los aditivos, como mencionó mi compañera, el trinop, te hablaré más tarde, el alga, los nitratos, lípidos, el tracto de plantas. La genética es otra práctica que, aunque la reducción no sería tan grande como los suplementos, estamos hablando de posiblemente un 10%, hay investigaciones en curso, todavía no está implementada, pero se cree que se pueden seleccionar animales que produzcan menos metano, pero la reducción sería menor, aunque acumulativa, como dijo mi compañera. El manejo también es importante integrarlo acá, ya que si se produce el animal de forma más eficiente y se necesitan menos días para el engorde o para llevarlo a término de la producción, se reduciría la intensidad de metano, ya que estaría menos tiempo en el sistema produciendo el metano. Y, finalmente, manipulación ruminal por medio de una vacunación que esté enfocada en eliminar o neutralizar las metanogénicas, las que producen el metano en el rumen, o enoculación de microorganismos, que está más en vías de desarrollo e investigación, no está cercana a la implementación, como otras. Esta publicación muestra las estrategias o tecnologías que tendrían mayor impacto en la reducción de metano y también que podrían tener una ganancia productiva para el animal, una ganancia de peso. Y, como ven acá, el alga roja, las paragopsis y el trinop conseguirían una mayor reducción de metano, junto con las forrajeras leguminosas como el leuquena y desmanzus, que estarían alrededor del 20% o 15%, pero con una ganancia de producción. Y, como ven acá, la genética o otras intervenciones estaría con menor reducción de metano, pero que también, en general, todas las prácticas que he mencionado antes deberían ser implementadas en conjunto. No hay una única práctica para conseguir el objetivo de reducir el metano. Voy a hablar de los suplementos. Voy a enfocar más en los suplementos y forrajeras, que están más cercanas a poder implementarse en la práctica y hablar un poquito de cada uno de ellos. Los nitratos están cercanos. Hay metodologías desarrolladas y se podrían poner en práctica actualmente. El problema con los nitratos es que tienen un problema de toxicidad. Pueden producirse, se descomponen en nitritos en el rumen y, cuando se absorben, pueden producir metamoglobina. Dependiendo de la dosis y el animal, cómo lo consuma, si lo consumen demasiado rápido, no están adaptados, consumen demasiado y podrían producir la muerte del animal o intoxicación por nitratos. Con lo cual, son difíciles de implementar en sistemas muy extensivos de pastoreo. Tendría que ser un control más específico y cercano del ganadero para alimentar nitratos. Entonces, con lo cual, a día de hoy, quizá no esté tan implementada por el tema de la toxicidad, pero ya está disponible. Reduce el metano. Se ha investigado y se ha cuantificado que pueden reducir entre un 10 y un 15% la producción de metano. Y MLA y el Australian Government realizan diferentes estudios subvencionados para estudiar los nitratos y metodologías en práctica. Como mi compañera mencionó anteriormente, el Freenop tiene un mecanismo muy específico y fue desarrollado por DSM, una empresa holandesa. Desde 2008 están trabajando con él. Lo positivo de este compuesto es que es muy específico y solo afecta a las arqueas, a las metanogénicas que producen el metano. Y se han desarrollado, se han realizado muchísimos estudios desde 2008 en Europa, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Australia, testeando el producto en ganado de carne, en ganado de leche, en ovino y caprino, con muy buenos resultados. La reducción va entre el 30 y el 90% dependiendo de la dosis y de la dieta. Hay diferencia de dieta, dependiendo de si pastan o están en una ganadería más intensiva y no tiene efecto adverso en la fermentación luminal. Y está cercano a la comercialización. No está todavía disponible, pero DSM está trabajando para comercializarlo pronto. Otro importante suplemento es el alga roja, las paragopsis, que también fue, toda la investigación fue liderada principalmente por la universidad James Cook University en Townsville, al norte de Australia, por el SIRO, donde trabajo, MLA fue parte, y hubo también otros estudios realizados por UC Davis en Estados Unidos. Y se demostró que puede reducir entre un 40 y un 90% el metano cuando es ofrecido en el animal mezclado con la dieta y no tiene efecto adverso en la fermentación luminal, no afecta a la fermentación del animal. Y este porcentaje de disminución depende también de la dieta del animal y de la dosis. Se ha creado recientemente una compañía que se llama FutureFit, que se encarga de los derechos de la patente de las paragopsis y de vender las licencias a los distribuidores y está trabajando en la comercialización. Entonces, actualmente están trabajando en la logística, cómo producir el alga y cómo comercializarla en Australia y potencialmente mundialmente, y también en nuevas investigaciones para asegurarse de que funciona correctamente. Estos son los dos principales, junto con los nitratos, que ya hablé de su desventaja, como es el tema de la toxicidad, el Thrinop y el alga son los dos principales suplementos que están más cercanos a la comercialización y que producen una gran reducción del metano. Sobre las forrajeras, las leguminosas, Luquena es una forrajera importante que se utiliza en Australia, como ustedes saben, es originaria de Centroamérica, es utilizada también de Sudamérica, y la tienen ya implementada también allá. Diferentes estudios del MLA, SARO, con colaboradores, han demostrado que pueden disminuir el metano entre un 10 y un 20% cuando son ofrecidas a los animales en pastoreo con otras gramíneas, entre un 30 y un 40% de Luquena, y tiene potencial de aumentar la productividad también entre un 5-20%, dependiendo de las condiciones climáticas y de cuánto toman los animales. Se están desarrollando metodologías, todos con los suplementos que he mencionado antes y la Lucaena, el gobierno de Australia y MLA están desarrollando metodologías para ponerlas en prácticas y todavía están en proceso de desarrollo. Otra leguminosa es el desmanthus, que fue desarrollado también de originaria de Centroamérica y de Sudamérica, y recientemente se han realizado diferentes estudios liderados por AgriMix, una empresa australiana, y MLA, la Universidad James Cook y el Ciro, para determinar el poder de reducción de metano de esta leguminosa y se ha demostrado que puede llegar a reducir un 10% cuando se incluye en la dieta alrededor de un 30% y está en proceso de también estudiar cuánta productividad puede mejorar esta leguminosa. Entonces es otra parte importante de la estrategia para reducir el metano dentro de las forrajeras. Y respecto a la investigación en curso, o que están actualmente en proceso de investigación, como mi compañera mencionó antes, la intervención en edad temprana es una de ellas, y el Ciro con MLA estamos en proceso de realizar un experimento para estudiar el efecto en ganado de carne en pasto. Principalmente esta estrategia o esta investigación está enfocada en estudiar si tratando a los terneros en edad muy temprana, cuando están lactando, si tiene un efecto permanente cuando son adultos, cuando el animal es adulto. Porque, como antes he mencionado, los suplementos y todas las forrajeras reducen el metano cuando el animal los consume. Una vez que el animal no recibe el suplemento o no recibe la forrajera, vuelve a producir la misma cantidad de metano que producía antes. Con esta estrategia o esta investigación, se podría conseguir que el animal produjese menos metano durante toda su vida, si se interviene cuando son terneros o en edad muy temprana. Y está publicado recientemente un estudio realizado en terneros de leche que se observó que una vez que se trataban los terneros cuando eran jóvenes y se terminaba el tratamiento a los tres meses, cuando eran adultos producían un 10% más de metano y esta investigación es lo que ha influenciado y liderado nuestra investigación en terneros de pastorio de carne. Otra investigación en curso y que esperemos pueda ser, tenga resultados, es redireccionar la energía que se pierde en el metano hacia una ganancia de peso o mayor productividad del animal. Entonces sería una doble ganancia. Como antes he mencionado, el metano es una pérdida de energía para el animal entre un 2 y un 12%. Y como ven en esta figura está en inglés, pero se las explico un poco, todo aquí es el esquema por el que el alimento es degradado en el rumen. Imagínense que esto es el rumen del animal y el alimento es degradado. Y en este proceso de fermentación, para producir ácido graso volátil, ácido proteín y nitrógeno para el animal, las bacterias producen el CO2 y el hidrógeno. Si eliminamos las mesanogénicas, las arqueas que producen el metano y consumen el hidrógeno, y el hidrógeno está disponible en el rumen y promovemos otras bacterias que lo consuman, podríamos redireccionar esa energía hacia una mayor ganancia de peso o mayor productividad del animal. Lo que hemos descubierto es que en muchos casos, cuando el metano se elimina, se reduce, eliminando o afectando a las arqueas, en muchos casos, el hidrógeno es expulsado por el animal por inhalación. Con lo cual, en esta investigación, estamos intentando capturar ese hidrógeno para que bacterias lo usen en el rumen y puedan producir otros metabolitos que pueden ser beneficiosos para el animal. En 2017, terminamos un experimento, un pequeño experimento de dos meses, que demostramos esta hipótesis y fue publicado reciente, en 2018, en el cual reducíamos el metano, eran ganado de carne bovino, reducíamos el metano un 40% con un compuesto que reducía el metano y al mismo tiempo alimentamos animales con un compuesto fenólico que viene de las plantas tropicales y conseguíamos promover unas bacterias en el rumen que utilizaban ese hidrógeno que estaba ahora disponible por reducir el metano y producían más ácido acético que generaba más energía para el animal que lo absorbía y conseguimos ganancias de peso al mismo tiempo que reducíamos el metano de alrededor de 400 gramos al día durante ese espacio de mes, dos meses. Este experimento fue para probar la teoría y no se puede, los compuestos que utilizamos no son aplicables en granja, en la práctica. Ahora la tecnología, la investigación es más encontrar combinaciones de suplementos que se puedan utilizar con los aditivos que reducen el metano para intentar conseguir esa ganancia de peso y aumentar la productividad. Por último, otra tecnología en desarrollo es la vacunación, nuestros compañeros en Nueva Zelanda están trabajando en ella. En el pasado se ha trabajado, se ha intentado conseguir una vacuna que enfocada en reducir el metano en las metanogénicas, en las arqueas, pero no se consiguió que funcionase y siguen en proceso de desarrollo. Y con la vacuna se podría reducir el metano un 10 o un 20%, pero está todavía lejana a ser implementada y esperemos que se pueda conseguir. Está todavía en proceso de investigación. Por último, los principales retos, y ya termino mi charla, sería encontrar un modo de distribución, cómo distribuir los suplementos y cómo intervenir en ganadería extensiva de pasto. Ese es el principal reto porque en más intensiva como ganadería de leche o cebadero en lote es fácil distribuir los suplementos. El problema es en pastoreo porque los suplementos o las leguminosas deben ser consumidas diariamente para reducir el metano. También encontrar la dosis adecuada dependiendo del estado productivo del animal y la dieta porque puede variar dependiendo si el animal está en pastoreo o está en grano. La combinación de estrategias porque todas las estrategias que he nombrado antes son necesarias, implementarlas juntas, no hay solo una sola estrategia. Se pueden conseguir, hay que estudiar si la combinación de leguminosas con suplementos reduciría más el metano y mejoraría la productividad al mismo tiempo. Y el desarrollo de metodologías para que permitan cuantificar en la práctica la reducción de metano utilizando estas tecnologías que he nombrado antes, los suplementos, las forrajeras, etc. Estamos en proceso de desarrollo de las metodologías aquí en Australia. Bueno, muchas gracias por su tiempo y de nuevo agradezco a Fedegán y a la Embajada de Australia que me hayan invitado a realizar esta charla. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Gonzalo. Qué interesante charla. Ahora le doy la palabra a Zulam. Así es, Camilo. Tenemos 15 minutos de preguntas. Es decir, que iremos hasta las 5 y 30 de la tarde más o menos respondiendo los interrogantes. Y ya tenemos varios aquí en el chat. Entonces, yo doy lectura y miramos cuál de los dos panelistas da respuesta a la pregunta. ¿Te parece, Camilo? Listo. Entonces, la primera pregunta es ¿cuál es una metodología económica y práctica para medir para medir emisión de metano en vacas y ovejas en ranchos o fincas? ¿Sale I try and answer that? I would suggest doing a carbon count is the way to go for trying to measure that. What you would require to do a carbon account is inventory data. So, numbers of animals turned off, live weight gain, the ages and different classes of animals that you've got in the herd. And you will also want input data of energy and fuel consumption and any if you've got pasture that have fertiliser inputs as well you'll want to include that. At the moment we do use a calculator and we do workshops with our producers to train them in the use of it and we've got a technical manual that accompanies its use. I wouldn't say that the process is easy for producers. It can be quite complicated so I do recommend that an agricultural advisor or natural resource management groups are utilized if possible to conduct training for producers to get up to speed in that process. Okay. Continuamos con la siguiente pregunta. Han trabajado en programación fetal como parte de la estrategia de intervención temprana? Hemos trabajado no con respecto al metano con el metano realizamos un experimento un pequeño experimento que se trató a vacas empreñadas en el último término de gestación pero no tuvimos resultados positivos pero con respecto a otras no para la reducción de metano hemos trabajado en programación fetal para otras para intentar conseguir otros efectos esta investigación la investigación en curso pero no para el metano no para el metano principalmente en otros otros compañeros creo que trabajaron en ese aspecto y no hubo un efecto en el en el animal cuando la la vaca era tratada preñada sobre todo cuando se tratan durante la infancia del ternero ok vamos con la siguiente pregunta que hace Juan José Estrada hay alguna variación en la calidad del estiércol como fertilizante cuando se suplementa tratando de disminuir la producción de metano no puedo responder esa pregunta porque no he trabajado no he trabajado con el estiércol el estiércol produce metano también y otros compañeros de otras instituciones trabajan en tratarlo pero no puedo responder a ver si los suplementos cambian la calidad del estiércol no creo que la cambien pero pero no he trabajado en esa en esa área personalmente no creo que tenga un efecto en la calidad del estiércol pero es un área que hay que estudiar ok aquí hay otra pregunta de Julio Torres y dar algas o suplementos para disminuir la emisión de metano ¿cuánto aumenta el valor del kilo? ¿quién paga ese valor adicional? Australia está en una posición donde puede exportar a los grandes consumidores ese es el caso claro el tratar a los animales con suplementos o con algas obviamente si no se consigue el aumento de la productividad como he mencionado antes si se consigue aumento de productividad hay una doble ganancia que se puede que el ganadero puede llevarse puede recibir esa ganancia económica si no se aumentase la productividad el pago del suplemento y ese coste se tiene que conseguir con una un un aumento del valor del producto final que el consumidor está está pagaría y claro en este caso tienes que tener un mercado para ello entonces tienes que jugar un poco con tienes un mercado un consumidor que está dispuesto a pagar ese aumento del producto del precio del producto porque estás implementando estos suplementos o no y en otro caso es también hay una ayuda o se subvencionan estos suplementos es otra otra estrategia que podrían realizar los gobiernos pero si consiguiésemos aumentar la productividad al mismo tiempo que disminuimos el metano habría una doble ganancia ahí que podría aumentar aumentar la ganancia del producto porque se aumentaría disminuiría el coste de producción entonces es una tecnología importante que se debería una estrategia que creo que podría ayudar el aumentar la productividad al mismo tiempo que reducir el metano esperamos que se pueda conseguir la ganancia It's called the Emissions Reduction Fund and now it's called the Climate Solutions Fund and it enables people to participate in that market through doing carbon projects and while it's not available yet, they are working towards a methodology that would enable people to do a project using supplements that would enable them to generate carbon credits and get paid for those credits by using the supplements. Gracias. Hay otra pregunta por parte de Miguel Ángel Delgado. ¿Es mejor la desfaunación o trasfaunación? La desfaunación es más técnica. Bueno, voy a explicar un poquito lo que se refiere este señor. Es eliminar los protozoos del rumen porque los protozoos tienen una relación simbiótica con las arqueas que producen el metano. Y se ha comprobado que cuando se eliminan los protozoos disminuye la producción de metano porque hay menos arqueas. Las arqueas que están asociadas con el protozoo pues no producen metano. Pero la desfaunación solo reduce un 10-15% máximo, quizá 20% y también puede tener, aunque dependiendo del sistema de producción no tiene efectos negativos al animal, pero en otros sistemas se podrían tener porque los protozoos también es una fuente importante de proteína para el animal, ayudan a degradar la fibra. Entonces, a día de hoy, aunque se podría llegar a implementar, lo difícil es implementarla porque el animal tendrías que apartarlo de la madre y de todo el rebaño para que no le transfieran los protozoos. Los protozoos se transfieren por saliva, por contacto con los animales y sería difícil implementarla. Y por otro lado también la desfaunación podría tener un efecto negativo en determinados sistemas, a lo mejor en pastoreo. Pero todavía no está estudiado. Entonces, veo difícil que se implemente la desfaunación con otros suplementos o otras tecnologías que hay disponibles. Y la desfaunación creo que es el traspaso de uno a otro. Entonces, mi opinión personal es que la desfaunación no es práctica. A día de hoy, a lo mejor en el futuro sí, pero a día de hoy no es práctica con todas las otras alternativas. Gracias, Gonzalo. Camilo, usted tiene una pregunta. Hay una pregunta en inglés. There's a question in English. I'll ask in English as it was posted. Silvopastoral systems are promoted as an environmentally friendly livestock system, but the adoption is low. Any reasons to explain the low adoption? Silvopastoral system. Obviously, producers have been either livestock producers or timber producers, and I don't think there's been enough work in Australia to look at optimising the system so that both can occur and be optimal together. So, that's the work that we're aiming to do, and we're collaborating with the timber industry as well, to try and demonstrate the costs and benefits of going into production of beef and timber together. Thank you. Okay. Hay otra pregunta por parte de Adriana Martínez. ¿Cuál es la cantidad recomendada de suministro de leucaena o de consumo del animal para disminuir en un 20% o 10% de metano? De memoria, creo que tengo que revisarlo. De memoria creo que estaba alrededor de un 30%, 40% de leucaena, pero se está trabajando, todavía están los estudios en curso para desarrollar una metodología y están trabajando con diferentes dosis o porcentajes de, no dosis, porcentajes de leucaena para corroborar al 100% cuál es la más adecuada. Depende también de la variedad. Aquí en Australia han estado probando distintas variedades de leucaena y distintos, cultivo de leucaena porque tienen distintas, han cultivado y han generado distintas variedades. Entonces, depende también de la variedad. Se cree que los taninos son los que tienen el efecto en la reducción del metano en el animal en conjunción con otras, con un aumento también de la digestibilidad y de la fermentación. Pero en resumen, alrededor de un 30%, 40%, pero tengo que revisarlo. Pero creo que es esa la cifra, dependiendo de la variedad. Depende del tipo de leucaena y etcétera. Hay otra pregunta por parte de James. Cuando hablan de altos niveles de nitritos por elevar la metahemoglobina, ¿se puede estar refiriendo al uso de la urea como fuente de nitrógeno no proteico? No, el nitrato se desarrolló o se quería implementar para sustituir la urea. El nitrato, lo que ocurre es que en el rumen se descompone por los microorganismos a nitrito y el nitrito puede ser absorbido por el animal, lo que puede ocasionar, dependiendo de la dosis, una intoxicación porque se produciría metahemoglobina que no transporta adecuadamente el oxígeno y podría el animal enfermar y poder llegar a morir dependiendo de la dosis. Entonces, estoy hablando en este caso de la intoxicación por nitratos, que se le graderían nitritos. También la urea puede llegar a tener una intoxicación dependiendo de si se consume mucho, pero en el caso del nitrato es más acentuada. Y todavía en la práctica es más difícil implementarlo por eso mismo, porque habría que controlar muy bien cuánto come el animal, que lo tome progresivamente, que no, dependiendo de la dieta, puede tener un efecto, puede tener más riesgo de tener la intoxicación o no. Entonces, hay que ver todos los... No quiero decir que no se puede usar los nitratos, no quiero que piensen que estoy diciendo no los nitratos, pero hay que tener más cuidado en implementarlos y en usarlos. Ok, tenemos dos preguntas relacionadas con el mismo tema y la voy a leer entonces. La suplementación con levaduras disminuye la producción de metano y en esa misma línea preguntan si el origen más importante del metano es por la fermentación de fibra en el rumen. ¿Cuánto es el tiempo de adaptación en el rumen de estas alternativas como las algas? La fermentación, el metano es producido por la fermentación de la fibra, pero también es producido por la fermentación del grano, en general por todos los alimentos que consume el rumiante. Lo que ocurre cuando es fibra, produce más metano. Entonces, animales en pastoreo producen más metano que animales en intensivo con grano. Bueno, con el tema de las, ¿qué me has preguntado? El alga y antes me has preguntado, perdona. Sí, el alga. Ya vuelvo y busco la pregunta. Y, ok, se la repito. Si el origen más importante del metano es por la fermentación de fibra en el rumen, ¿cuánto es el tiempo de adaptación en el rumen de estas alternativas como las algas? Por ejemplo, las algas y el Freenop, el otro compuesto, todos estos aditivos actúan de forma instantánea. Nosotros en los experimentos los tratamos de adaptarlos a animales durante una semana o siete, diez días, aumentando la dosis progresivamente, pero actúa, el aditivo o el compuesto actúa en el rumen de forma casi instantánea y reduce el metano de forma casi instantánea. Afecta principalmente a las arqueas, a las metanogénicas. Y una vez que se retira el compuesto, vuelven a producir la cantidad inicial de metano en animales en días. Respecto, creo que me estás preguntando por... Había otra pregunta anterior a esa, ¿cierto? Perdona. Sí, había una pregunta, había una pregunta antes, es cuando hablan de altos niveles de nitritos por elevar la metemoglobina, ¿se pueden estar refiriendo al uso de la urea como fuente de nitrógeno no proteico? Sí, no, ya respondimos a esa, fue otra, no recuerdo. Ok, y la suplementación con levaduras disminuye la producción de metano. Sí, esa es, adelante. Sí, las levaduras, no he trabajado con levaduras y no puedo responder directamente a esa pregunta. No conozco que una levadura produzca algún compuesto que afecte a las metanogénicas, pero puede haber levaduras tal vez que puedan redireccionar el hidrógeno que hablé antes y tal vez puedan disminuir un 5 o un 10%, no lo sé, no puedo responderla. A día de hoy no conozco levaduras que puedan reducir el metano, pero si conocen algún estudio publicado, les agradecería que me lo enviasen para leerlo. Ok, aquí hay otra pregunta. Ustedes se han referido a los beneficios de la leucaena. ¿Hay algún estudio sobre el suplemento con matarratón? El matarratón supongo que es un tipo de forraje, una leguminosa, pero no conozco esa leguminosa. No soy un experto en forrajeras, pero aquí desde luego en Australia no conozco si se ha utilizado, no sé qué tipo de leguminosa es y no sé si se ha realizado algún estudio. Tal vez en Centroamérica o Sudamérica alguien ha podido trabajar con ellas, no lo sé, lo siento, no puedo responder. ¿Cómo están cuantificando la participación de bosques, arbustos y praveras en la captura de carbono? I think this, esta pregunta creo que puede responderla tal vez Margaret, no trabajo en ese tema directamente. ¿Es ok if you answer this question, Margaret? So was it, how do we quantify the capture of carbon in forests? Was that the question? At the moment we use the Australian Government's National Greenhouse Gas Inventory Accounts. So they do surveys through remote monitoring using satellites and they also do annual or five-yearly surveys of producers via the Australian Bureau of Statistics and the Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics. There's some other systems that go into finer detail that the state governments implement and we can look at those as well. But at the moment we quantify our overall emissions using the federal government's data set and tools. Camilo, esas eran las preguntas que teníamos dentro del espacio estipulado y pues vamos cerrando el evento con agradecimientos a la Embajada de Australia por su misión de fortalecer las relaciones bilaterales y para ampliar la cooperación con Colombia. Para nosotros, como FEDEAN y Fondo Nacional del Ganado, es de gran valor sus conocimientos. En actualidad, bovina, el papel de la ciencia, la tecnología como motor de la productividad, programas de mejoramiento genético, el bienestar animal, los mercados internacionales, la sanidad bovina y no menos importante, los casos de éxito con las asociaciones y las cooperativas para la sostenibilidad social. No sé si la señora Embajadora quiere manifestar algo antes de terminar y el doctor Lafori también si quiere de pronto cerrar este espacio con algún mensaje. Señor Embajadora, no sé si quería agregar algo. No, estoy perfecto. Tal vez nosotros queremos salir por el momento, pero el presidente quiere hacer alguna cosa, dice alguna cosa, ¿no? Doctor Lafori, adelante. Es suficiente. Bueno, a todos, muchas gracias. Yo creo que fueron un par de magníficas conferencias. Las respuestas estuvieron muy oportunas. Y señor Embajador, espero verla pronto con el señor Embajador de Israel a ver cómo seguimos avanzando en estas relaciones cada vez más crata y más próximas. A todos, buenas tardes. Buenas tardes a usted. Muchas gracias a la comunidad ganadera por acompañarnos, a los funcionarios de la Embajada de Australia, a Camilo por su operación y también a Oliver Ayala en compañía de todo su equipo de la Subdirección de Sanidad Animal. Muchísimas gracias a los funcionarios de FEDEGAN y del Fondo Nacional del Ganado y también a la Junta Directiva de FEDEGAN que nos acompañó en la tarde de hoy. Siendo las 5 y 33 de la tarde, me despido y que pasen feliz resto de día. Y de mañana en Australia. Muchas gracias a todos. Un cordial saludo. Gracias.